El acto se realizó en la mañana de este lunes en el Teatro Municipal de Concepción, donde acudieron autoridades municipales y educativas. Bernardo Villalba informó que la administración recibió un poco más de 10.000 millones de guaraníes en el año 2022, cifra invertida en diferentes obras. En la entrevista con la prensa habló de la perspectiva para este año y anunció que el Festival del Río Paraguay se realizará en marzo de este año. Nosotros hemos recibido a lo largo del 2022 poquito más de 10.000 millones de guaraníes, los cuales hemos ejecutado un poquito más de 8.000 millones de guaraníes en todo lo que refiere en los fondos de royalties y fonacieres. Lo hemos hecho en obras viales, obras de almorzamiento, así también en intervenciones institucionales, educativas y el almuerzo escolar correspondientes. ¿Cuál es la perspectiva para el 2023? El 2023 es un gran desafío, es el desafío gigante de los 250 años fundacionales de la ciudad de Concepción, donde debemos de redoblar esfuerzos. Sabemos que los fondos que vamos a recibir este año van a ser muchísimos menores, una reducción significativa importante en los recursos que llegarán al municipio de Concepción, pero sabemos que también, luego de todo lo que hemos regularizado el año pasado, del ejercicio 2022, hoy con una institución estable, con una institución sólida, esos recursos los vamos a poder utilizar dos veces, dos veces más que lo del año pasado. Por más que van a ser un poco, van a ser menores, los beneficios serán mayores. ¿Qué pasó en el festival del río Paraguay? Eso está en plena ejecución, tengo entendido que eso se va a hacer a finales del mes de marzo, el sábado de Gloria, si no me equivoco, sería la fecha de culminación del festival del río. Primeramente iniciado el mes de marzo, se harán las preselecciones de los candidatos, y luego el viernes y sábado, no tengo en mente la fecha, creo que 30, 31 de marzo, se estarán iniciando propiamente el festival, ya en su categoría de competencia. ¿El interno es compra de maquinaria prevista para este año? Así mismo, luego de 40 años queremos darle un pequeño descanso, ayuda a la retro, a la retro pala que tenemos, y poder adquirir uno nuevo, seguramente que ya la Junta Municipal el día de mañana, o a más tarde, el próximo martes, tendrá a la vista la compra de la nueva maquinaria que queremos hacerle en forma plurianual, pagar el 50% este año y el 50% el próximo año, y con eso también darle el beneficio y la satisfacción a la ciudadanía concesionaria que vamos a seguir trabajando con la nueva maquinaria.